Bueno, estamos acá con Lucía Galán, protagonista absoluta para Chapo, Argentina y de Femmelate. Para Helo Dolly, acá está la protagonista, feliz y hermosa. Gracias. Y bueno, queremos saber qué tal este desafío, bueno, sabemos que existe teatro, un carrerón y todo lo que tenés como background, pero qué significa para vos este personaje que es todo un emblema en la comedia musical. Sí, feliz de esta propuesta que me hicieron y feliz de poder hacerla desde el 8 de enero al 15 de marzo, así presentándonos en el Teatro Ópera para todas las familias. Es una comedia musical muy para las familias, donde los chicos lo van a pasar bárbaro, es la historia de una casamentera, en esa época se usaba las casamenteras para unir hombres y mujeres y toda una serie de tramas arriba del escenario y una finalidad que tiene ella en la vida, así que vamos a ver si la cumple o no, pero feliz de estar. Sí, vamos a decir que es una obra de 1800, por eso la historia y todo, y bueno, tiene un gran elenco de gente de comedia musical que viene trabajando a su montón, y bueno, ¿cómo te hablaste con esto, con Arturo diciendo y todo, cómo está tu trabajo? Bien, bien, la verdad que fue bien, fue muy bien, estamos ensayando, Arturo es un excelente director, tengo a Antonio Grimado de compañero y a muchísima gente talentosa alrededor también que hicimos un solo equipo para salir adelante, así que feliz. Bueno, y te liberaste de tu hermano. No, seguimos, seguimos la gira, seguimos trabajando. Gracias. Esto dicho con humor, por supuesto. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. Es una dupla súper exitosa, pero por 50 funciones. Así es, por 50 funciones acá está. Tienes que venir a ver él. Así es. Y que bueno, te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Y agradezco mucho la noche.